El Back to School Carnival de la prensa gráfica reunió a chicos y grandes en una jornada única de rifas, diversión y aprendizaje para iniciar con energía el año escolar. Este evento se realizó en la octava etapa de Mitrocentro San Salvador y contó con la participación de muchos artistas nacionales como el payaso Capuch, que puso a bailar y cantar a todos los presentes. Diversas marcas muy importantes también dijeron presente en este carnaval, donde cada asistente disfrutó y ganó una gran variedad de productos de los patrocinadores. Además se contó con especialistas que brindaron charlas informativas sobre alimentación y salud emocional, un elemento muy relevante para este nuevo año escolar. Uno de los atractivos principales fue el stand de pintacaritas. Cada pequeño asistente pasaba por su dibujo antes de sentarse en las sillas y disfrutar de las actividades programadas en el evento. El último punto fue un cuento para todos los asistentes. El lobo no sabe leer, siguiendo la premisa armoniosa de diversión y aprendizaje que engloba el Back to School Carnival. De esta forma, les deseamos a todos un feliz año escolar lleno de mucho éxito, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.